Eres, eres tú, tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer, engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Eres, tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer, engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Aleluya, vamos a hacerlo una vez más. Jesús, tú eres el amigo que me ama, Jesús, tú eres la esperanza de mi vida, eres, eres, eres tú, eres, eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida, Jesús, tú eres salvación y alegría, eres, 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 eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer, engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer, engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Aleluya, vamos a hacerlo una vez más. Vamos a hacerlo una vez más. Vamos a escuchar al pueblo de Dios cantar, ¿sí? Vamos a hacerlo una vez más. Jesús, tú eres el amigo que me ama, Jesús, tú eres la esperanza de mi vida, Jesús, tú eres la esperanza de mi vida, eres, eres, eres tú, eres, eres, eres tú. Jesús tú eres el camino Jesús tú eres Eres, eres, eres tú Eres, eres Una vez más Jesús tú eres el amigo Jesús tú eres la esperanza de mi vida Eres, eres, eres tú Jesús tú eres el camino Jesús tú eres salvación y alegría Eres, eres, eres tú Eres, eres tú Tú eres Rey, eres Señor En la luna cruz fuiste a vencer Engrandecido eres Dios Te levantaste con poder Tú eres Rey, eres Señor En la luna cruz fuiste a vencer Engrandecido eres Dios Te levantaste con poder Tú eres Rey, eres Señor En la luna cruz fuiste a vencer Engrandecido eres Dios Te levantaste con poder Aleluya Aleluya Gloria al Señor Nosotros los pentecostales Nos gusta honrar la presencia de nuestro Dios ¿Verdad? Nos gusta exaltar la presencia de Dios Nos gusta adorar su presencia ¿Verdad? Vamos a decirle a nuestro Dios Que no hay santo como Él ¿Verdad? No hay santo como nuestro Dios Aleluya No hay santo como nuestro Dios No hay santo como nuestro Dios No hay santo como nuestro Dios El Señor No hay santo como nuestro Dios No hay santo como nuestro Dios No hay santo como nuestro Dios El Señor Aleluya Como nuestro Dios No hay santo como nuestro Dios No hay santo como nuestro Dios El Señor No hay santo como nuestro Dios 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 Y el león de Guda ha venido Ha venido para vencer El león de Cuda ha venido, ha venido para vencer. El león de Cuda ha venido, ha venido para vencer. Y él me salvó, él me restauró, él mi vida cambió y aquí estoy. Él me salvó, él me restauró, él mi vida cambió y aquí estoy. Porque yo no puedo parar de adorarle a él. Porque yo no puedo parar de adorarle a él. No hay santo como nuestro Dios, el Señor. No hay santo como nuestro Dios. No hay santo como nuestro Dios, el Señor. Porque yo no puedo parar de adorarle a él. Porque yo no puedo parar de adorarle a él. Y yo no puedo parar de adorarle a él. Porque yo no puedo parar de adorarle a él. Porque yo no puedo parar de adorarle a él Porque yo no puedo parar de adorarle a él Aleluya, aplaude la presencia de Dios Aleluya, santo eres tu Dios Santo es tu nombre Dios Oh santo eres Señor Santo eres oh Dios Y alabamos Señor Y glorificamos tu nombre Dios Aleluya Oh santo, aleluya, santo Santo Dios, santo Dios, aleluya Santo Dios, aleluya Aleluya Que hermoso es alabar a Dios, verdad Cuando le cantamos con el alma, amén Bien, pueden sentarse Vamos a seguir con el transcurso de este servicio Vamos a hacer algo en esta noche Les voy a dar la oportunidad Por cada nave Que una persona Venga a este lugar O sea, cuatro personas van a venir a este lugar Yo los voy a ir mencionando Si en una nave no sale alguien Yo lo llamo Listo Les voy a dar la oportunidad Miren que soy muy buena gente A ver, de la nave donde está Oscar David ¿Quién va a venir? De esa nave ¿Quién va a venir? ¿Quién va a venir? ¿Quién va a venir de esa nave? Si nadie viene yo lo escojo Hermana Joana venga Que sus amigos quieren que vengan Vengan, 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 vengan Hermana Joana Hermana Joana De esta nave ¿Quién va a venir? De esta nave ¿Quién va a venir? Hermana Leo ¿No escuchó Leo? Venga hermana Leo De esta nave ¿Quién va a venir? Carolina, Carolina Venga hermana Carolina Venga, venga hermana Carolina Venga, venga A ver y esta nave Hay como seis personas Como hay tres mujeres El único hombre que está en esa nave Hermano venga ¿Cómo que no hermano? Venga, venga hermano No sé cómo se llama Pero venga El único hombre que está en esa nave Anderson Angelo Bien Esta dinámica es muy muy fácil Es más fácil Que aprendernos una canción ¿Por qué no se suben aquí a mi derecha? Sí, sí, vengan a mi derecha Aquí a mi derecha No, no, vengan a mi derecha Obedezcan A mi derecha Esta dinámica es muy fácil Yo creo que todos Incluyendo el hermano Ángelo Sabe prender un fósforo ¿Cierto? Solo sí y ya La dinámica consiste en que La persona Mientras tenga el fósforo encendido Va a decir la mayor cantidad de versículos Hasta que se la apague Eso quiere decir Que la persona que diga más versículos Esa es la que gana Y tiene un detalle ¿Listo? Un gran detalle Así que vamos a iniciar con la hermana Leo Hermana Leo Sí Miren, miren, miren Miren cómo estamos de buenas No importa Pueden repetir el versículo Hermana Leo Apenas enciendan El fósforo empieza a decir versículos ¿Listo? Sí, pueden repetir los versículos Si ella dice un versículo Y usted lo dice No importa No se incita Solo versículos Tras versículos Tras versículos Hasta que se apague el fósforo Me van a ayudar a contar ¿Listo? Jehová es mi luz y mi salvación De quien te merece Jehová es la fortaleza de mi vida ¿Cuántos? Uno, ¿Cierto? Uno No, los ventiladores están muy lejos Le damos otra oportunidad a la hermana Leo Sí Sí, bueno Préndalo Suave Con calma Para que no se le apague Jehová es mi luz y mi salvación De quien te merece Jehová es la fortaleza No hay Uno solito No, no hay viento A ver A ver hermana Hermana Joana Uno solito Hermana Joana Estamos esperando Bienaventurado El varón Que no anduvo En consejo De malos Uno solito Uno, uno Tiene que saber Prender los fósforos Cantada alegres a Dios Habitantes de toda la tierra Servida Jehová Con alegría Lámpara es a mis pies Tu palabra Y lumbrera mi camino Eh Jesús lloró Dios es amor Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene Jehová Muy bien, muy bien Vamos Va ganando la hermana Carolina ¿Listo? Cuatro ¿Listo? 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 Mano Angelo Estamos esperando Ahora puedo No hermano Angelo Bueno Listo, no, no Bueno, una oportunidad Porque se apagó No te preocupes que te voy a dar una oportunidad también Solo una, ¿listo? Ahora pues, ninguna condensión hay Para los que están en Cristo Jesús Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Porque la ley de De Dios me ha salvado La ley de la muerte y del pecado Yo a mi pastor Nada me faltará En lugar de delicados pastores me hará descansar Justo agua de reposo me pastorará, confortará mi alma Me hará por señas de justicia por amor de su nombre Aunque ande en valle de sombra de muerte No temer mal alguno, porque tú estarás conmigo Pues, como evidente, no No, el hermano Angelo dijo más de cinco versículos Muy bien hermano Angelo Hermana Leo, hermana Joana y hermana Carolina Muchas gracias Muy bien Bien, vamos a seguir Vamos a seguir en este lugar Vamos a colectar la ofrenda Invito a la hermana Marisol A la hermana Leo Y a la hermana Diana Que sigan Vamos a colectar la ofrenda Mientras el grupo la avanza Nos canta Hola Hola, sí, hola Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Llena este lugar con tu presencia Y haz descender tu poder A los que estamos aquí Creo en ti Jesús En lo que harás en mí En lo que harás en mí En mí En mí Recibe Recibe Toda la gloria Recibe Toda la honra Precioso Señor Jesús Recibe Toda la gloria Recibe Toda la honra Precioso Precioso Señor Jesús Y quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús Maravilloso Jesús Milagroso Señor Milagroso Señor Llena este lugar con tu presencia Llena este lugar con tu presencia Has descender tu poder Sobre tu pueblo Y has descender tu poder A los que estamos aquí Creo en ti Jesús Creemos en Dios Creemos en lo que harás En lo que harás En mí Yo creo en ti Creo en ti Jesús Y en lo que harás en mí Y en lo que harás En mí Recibe Toda la gloria Recibe Toda la honra Precioso Señor Jesús Recibe Toda la gloria Recibe Toda la honra Recibe Precioso Señor Jesús Recibe Toda la gloria Toda la honra Recibe Recibe Toda la honra ¡Toda la gloria! ¡Recibe! ¡Toda la honra! ¡Precioso Señor Jesús! ¡Recibe! ¡Toda la gloria! ¡Recibe! ¡Toda la honra! ¡Precioso Señor Jesús! ¡Aleluya! ¡Recibe! ¡Toda la gloria! ¡Recibe! ¡Toda la honra! ¡Aleluya! ¡Bendito sea el nombre nuestro Dios! ¡Toda la gloria es para ti oh Dios! ¡Aleluya! ¡Exaltado y glorificado sea el nombre de Dios! ¡Aleluya! ¡Recibe Señor! ¡Adora Señor! ¡Aleluya! ¡Recibe Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Amén! Bien, vamos a darle paso a la palabra de Dios, ya hemos glorificado la presencia de Dios, hemos sentido su presencia, ¡amén! porque Dios está aquí en este lugar, a ver cuánto han sentido la presencia de Dios, ¡amén! yo he sentido la presencia de Dios aquí, aquí en este lugar, bueno bien, la hermana Johanna me está informando que hay dos personas, bueno, una está cumpliendo años hoy y mañana cumple otra persona, nuestro presidente de alabanzas vamos a invitar al hermano Edwin y al hermano Wilson que sigan a este lugar, vamos a cantarle el cumpleaños, ¡amén! vamos a ponernos de pie, vamos a cantarle el cumpleaños feliz a nuestro hermano Edwin y a nuestro presidente juvenil, ¡amén! a ver, vamos a ponernos de pie, vamos a cantarle con alegría, con gozo feliz, feliz cumpleaños, deseamos para ti, que el Dios omnipotente te pueda bendecir, feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad, te dé muy larga vida, salud y felicidad, cumpleaños, feliz, te deseamos a ti, que el Señor te bendiga, cumpleaños, feliz amén bien, vamos a hacer una oración por ellos, yo invito a la hermana Diana, la hermana Diana que sigue este lugar, vamos a regalarle una oración a estos dos jóvenes, ¡amén! Gloria al Señor, bueno vamos a orar por ellos para que sea Dios bendiciéndoles y permitiéndoles seguir siendo de bendición en este lugar, ¡amén! bendito Jesús de Nazaret, Dios soberano te damos las gracias Señor por esta oportunidad tan maravillosa que nos das de estar en este lugar celebrando Señor una vez más años de vida Señor en tu presencia te presento Señor te presento Señor estos jóvenes para que los bendiga Señor para que seas obrando cada día en sus corazones y sea tu Espíritu Santo Señor Jesús el que los conduzca a toda verdad permite que sigan siendo Señor instrumentos de valor en tus manos cúbrele Señor con tu gracia y tu misericordia tú sabes que en sus corazones hay anhelos Señor deseos permite que sean cumplidos Señor en tu voluntad y en tu propósito te lo pedimos en el nombre de Jesús, ¡amén! amén, amén, amén feliz cumpleaños bien, ahora sí vamos a estar muy atentos a lo que Dios quiere decirnos en esta noche por medio de nuestro hermano Wilson amén gloria al Señor demos una alabanza a nuestro Dios gloria al nombre del Señor Jesús tome asiento hermanos un momento por favor quiero dar un anuncio antes de ir con la palabra del Señor y es el siguiente hermanos a partir del próximo jueves estará iniciando un fin de semana de la juventud que vamos a realizar aquí en la congregación de Belén y el jueves estará con nosotros nuestro hermano Daniel Hermida él va a ser el portador de la palabra este día el tema general es mi ciudadanía está en los cielos y el tema que se va a tratar el día jueves es cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande el viernes estaremos haciendo nuestra chocolatada bíblica aquí en la congregación estaremos realizando la a la misma hora siete de la noche con el mismo valor de los dos mil pesitos para tener que para poder recoger y hacer la la chocolatada y el día sábado estará con nosotros nuestro hermano Freddy Zapata pastor en la iglesia de la Verde en Itagüí o en San Antonio de Prado él estará con el tema Dios no retrasa su promesa como algunos la tienen por tardanza el día domingo en la mañana estará predicando nuestro hermano Alex Marín y él tendrá el tema mi ciudadanía está en los cielos y el día domingo a las diez de la mañana estará predicando nuestro pastor nuestro hermano Orbey y él estará predicando sobre el tema más el que perseverare hasta el fin entonces hermanos es una semana que queremos hacer de renovación que nos metamos en Dios y que entendamos a veces como que se nos pasa ese tema de la venida del Señor y como que no lo tenemos muy presente y la Biblia dice que él viene como ladrón en la noche y usted no sabe cuándo va a ser así que tenemos que tener muy presente hermanos que nosotros no somos de aquí y que algún día el Señor vendrá por nosotros así que todos invitados hermanos para que esta semana participemos de este fin de semana de la juventud nuestra ciudadanía está en los cielos demos una alabanza a nuestro Dios gloria al nombre del Señor Jesús vamos a leer la palabra del Señor hermanos y vamos a hacerlo en el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 2 Hebreos capítulo 12 versículo 2 porque no se coloca en pie vamos a leer la palabra del Señor hermanos yo voy a leerla en altavoz usted la va a seguir allí mentalmente y dice puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios deje la Biblia en su puesto hermano vamos a cantar un coro más nuestro Dios es Dios de milagros nuestro Dios es un Dios fuerte es un Dios grande y quien podrá con nosotros si él está con nosotros aleluya Dios de milagros Dios de milagros y amor sanacidad salvación incomparable eres tú mi Dios es grande mi Dios es fuerte Dios sana y salva con gloria se exalta mi Dios mi Dios mi Dios es grande mi Dios es fuerte nadie es igual nadie le hace frente Dios sana y salva con gloria se exalta mi Dios mi Dios Dios de milagros y amor sanacidad salvación incomparable eres tú brillas en la oscuridad clamamos por tu libertad incomparable eres tú tú puedes decirlo con fuerza mi Dios es grande mi Dios es grande mi Dios es fuerte Dios sana y salva con gloria se exalta mi Dios mi Dios mi Dios mi Dios es grande mi Dios es fuerte nadie es igual nadie le hace frente Dios sana y salva con gloria se exalta con gloria se exalta mi Dios mi Dios Dios es con nosotros quien contra nosotros y si Dios con nosotros quien pues contra nosotros y si Dios nos levanta quien pues nos detendrá y si Dios nos levanta quien pues nos detendrá y si Dios con nosotros quien pues contra nosotros y si Dios nos levanta quien pues nos detendrá y si Dios con nosotros quien pues nos detendrá quien pues nos detendrá mi Dios es grande Mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente, Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente, Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente, Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente, Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Aleluya. Aleluya. Tome asiento.